¿Qué es el campo nacional y popular? Así que nos saludamos. Mariano, ¿cómo te va? Buen día, Javier Vicente y Felipe Ficina aquí en el programa de Luis de Lía. ¿Cómo anda, compañero Pinedo? ¿Qué tal, compañero Javier y Felipe? Un gustazo de vernos. Bueno, después de un año difícil, pero nos seguimos en pie, cuidando de las mismas peleas. Por supuesto que sí. Ustedes estuvieron, junto a Gabriel y Mariotto, representando al Compromiso Federal de la Provincia de Buenos Aires, junto a otros partidos políticos y organizaciones que forman parte del Frente de Todos. Estuvieron charlando con Alberto, vía virtual, un poco para evaluar lo que ha sido este año y en perspectiva del futuro, ¿no? Un Frente de Todos que necesita convertirse más que en un Frente Electoral, tal vez en un Frente Político, Mariano. Sí, sí, bueno, un poco eso que vos planteaste es el objetivo de esta reunión de fin de año, como te decía, después de un año archicomplicado desde el punto de vista de la gestión pública, de la gestión de gobierno y también de la política, porque, bueno, no pudimos, en función de la pandemia y la imposibilidad de encuentros físicos, que es lo que habitualmente hacemos con más fluidez en nuestro espacio político, poder consolidar un espacio de comunicación permanente y fluida entre los partidos políticos que integran el Frente con el gobierno. Vos sabés que el Frente de Todos, como Frente Electoral, como bien dijiste, fue consolidado con un objetivo muy claro, que fue el de la unidad del campo popular para triunfar en la elección y sacar a Macri del gobierno. Eso nos dio la necesidad de hacerlo como un Frente de enorme amplitud en cuanto a las visiones, en cuanto a los distintos perfiles y los distintos matices, de lo que seguramente es una visión común de la Argentina, pero con, como te decía, con matices, en algunos casos importantes, y es necesario consolidar, institucionalizar, decimos nosotros, o darle un formato, un método, a ese Frente Electoral para que se convierta en un Frente Político y pueda desarrollar el apoyo necesario al gobierno. Hay partidos que integran el Frente, que van desde una izquierda bien consolidada como tal, hasta distintos sectores del peronismo, y obviamente también visiones más de centro, más moderadas, y Alberto Fernández lo vio con bastante claridad al planteo. Fue receptivo al planteo. Sí, aprovecho el espacio público para también agradecer a Ricardo Foster, que fue uno de los asesores presidenciales que más trabajó en esa consolidación, y bueno, obviamente que es el inicio de un trabajo, pero lo que se planteó, y Alberto, además de hacer un análisis general del estado de situación, lo recibió y se comprometió a seguir trabajando en esto, es que las distintas fuerzas que integran el Frente de Todos participemos, lo más que se pueda, no necesariamente en espacios institucionales, sino en una mesa política en donde se discuta la situación política, la situación de gobierno... Porque vos sabés, Mariano, vos sabés que en general nosotros lo que decimos en el programa, y lo vemos un poquitito justamente en esta situación que se plantea con los presos políticos, es que da la sensación de que el Frente de Todos es como una suma de individualidades, está bien que así sea, sobre todo hay una individualidad, es lógico que sea una individualidad, porque es un liderazgo ganado por el pueblo, como dice Cristina, pero lo que está faltando es como una especie de conciencia colectiva, ¿no te parece? Claro, eso se construye con una metodología de trabajo, y se construye con una habitualidad en el encuentro de los distintos matices del Frente de Todos. La manera en que nosotros creemos que se trabaja es escuchando y recibiendo la opinión en cada uno de los temas, o en los temas que nosotros también sugiramos desde este espacio de partidos del Frente, hemos planteado al presidente tres o cuatro puntos de agenda, que tienen que ver con algunas cuestiones estratégicas de la Argentina, en fin, hay que resolver sin ninguna duda el planteo del comercio exterior en la Argentina, con una empresa testigo, que tenemos que seguir sosteniendo la idea de la necesidad, tenemos que resolver la situación de los puertos, tenemos que resolver una serie de la navegabilidad y el control soberano de la navegabilidad del río, digo, en términos de exportaciones, en términos de construcción de soberanía productiva, hay obviamente situaciones institucionales que hay que profundizar, como es el caso de la relación con la justicia, y el planteamiento que va a hacer el movimiento nacional, no ya el gobierno respecto del López, es decir, de qué manera vamos a articular toda la potencia política del movimiento nacional, con todas las organizaciones que lo integran, con todo el despliegue territorial que merece ser analizado, para incorporar en los temas de agenda, no las cuestiones abstractas y simbólicas que surjan de alguna agenda, como decía Néstor Kirchner, capitalina, y mediamente mediática, sino construir una agenda popular real, territorial, que incorpore la mirada de los distintos pueblos, las diversidades de los distintos pueblos, como tantas veces lo hablamos, la necesidad de hablar de temas muy concretos, como es el acceso a la vivienda, el acceso a la tierra productiva, una educación pública con presencia en toda la nación, todo lo que tiene que ver con una mirada de arraigo de nuestra población, que ahora está muy incorporada en la agenda pública, y que bueno, hay que trabajarla hace poquito. Hace poquito lo hablábamos con Guado de Pedro, y lo escuchamos a Guado de Pedro hablar de un federalismo real y concreto de los pueblos, en donde también pensemos en una infraestructura argentina soberana, que defienda la potencialidad productiva de todos los territorios, en fin, hay un montón de cuestiones, que como temas de agenda, agenda popular, digo yo, agenda real y concreta y cotidiana, del hombre y la mujer que están en el territorio, nosotros le tenemos que llevar nuestra mirada, que es relativa, obviamente, no es que nos vamos a enojar si el presidente no le da bola a los temas que nosotros le ponemos, que por lo menos poder plasteárselo y discutirlo políticamente. Sí, Mariano, ¿cómo está? Buen día, Felipe. Y pensando, viste, bien, en esto de soberanía, ¿no? Y en que lo describís también, desde qué lado y desde qué perspectiva ustedes se sentaron ahí y se lo hablaban, digo, ¿se pudo charlar lo de Vicentín? Porque si había algo donde mencionamos mucho la palabra soberanía fue sobre lo de Vicentín, ¿te acordás que era, la verdad, que un paso muy grande lo que se estaba haciendo? Y yo creo que Alberto debe seguir queriéndolo hacer, no sabemos bien las tabas que se pusieron en el medio, pero eso debe estar en la agenda todavía. ¿Se pudo charlar de eso o algo por toda esa línea, no? Sí, por supuesto, se habló específicamente del tema porque, de hecho, uno de los integrantes de este espacio es el manifiesto argentino y, bueno, todos en realidad lo planteamos. Y estaba Pedro Peretti, que es un militante obstinado de una agenda que también compartimos en muchos momentos con Movimiento Arraigo, que es el tema de la empresa testigo en materia de comercio internacional de granos, la variabilidad y, sobre todo, la flota mercante, que es una herramienta indispensable para construir soberanía productiva, digo. Y el manejo del comercio exterior, por lo menos, nosotros somos conscientes de que hoy es imposible plantear un esquema de control absoluto del Estado, incluso inconveniente, pero por lo menos con una empresa testigo del Estado que motorice y que dé referencia de cómo se está comportando el comercio exterior de granos en la Argentina y Vicentín, además de otras cuestiones que tiene el grupo, tiene ello como elemento central, ¿no? Bueno, primero es una empresa en la que el Estado podría participar también en todo lo que tiene que ver con el agregado de valor de granos, en lo que es la obstrucción del aceite, ¿no? Pero, básicamente, lo más importante es la unidad de negocio del comercio exterior, como empresa de comercio exterior de granos. Y en ese sentido, Vicentín es un ejemplo claro de cómo el movimiento nacional, cuando no está encolumnado, organizado y potenciado detrás de un objetivo político de gobierno, le quita la fuerza al gobierno para realizar algunas acciones. El Estado Nacional no alcanza solo, y Vicentín es una demostración, muchas veces lo hemos dicho, que no alcanza con el gobierno, sino que es imprescindible la construcción del poder popular suficiente para consolidar algunas medidas. Bueno, Vicentín es una prueba de ello, tuvimos que, de alguna manera, ir para atrás en una medida que era absolutamente imprescindible y seguramente, no sé si será a través de Vicentín o a través de la construcción de una empresa nacional distinta, pero es un tema que todavía queda dando vueltas. Lo que tenemos que hacer de Vicentín es recuperar el crédito, eso es evidente, digamos, pero es una estrategia casi jurídica en donde el Estado tiene que garantizar que la estafa que se constituyó con la empresa y con el Estado que conducía Mauricio Macri en aquel momento tiene que ser reparada. Exactamente. Mariano ¿Me escuchás ahora? Sí, sí, te escucho. Bueno, gracias por estos minutos que nos brindaste, si no tenemos la oportunidad de volver a dialogar, felices fiestas y ahí estamos, ahí estamos para seguir construyendo poder popular, como decís. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y un abrazo grande y feliz Navidad para todos los oyentes y feliz año nuevo.